Eh, cartas mezcladas, picas, tregos, diamante, corazón, nada en la, nada en la magia es verdad Oh, Chimon, vas a coger una carta, paso así, me dices para cuando quieras, listo, me dices para, para Para, mueve la carta, muéstralo, listo, muéstrasela a todos, yo también la puedo ver, no importa Linda, bacana, suave, está buena, está buena, está buena Uy, marica, tengo público, tengo público Nada en la, nada, nada en la magia es realidad, yo puedo mostrarles que la carta aquí se está rompiendo Y tú te escuchas que se rompe, ¿verdad? Hasta la vez Pero no es verdad No está pasando, no está pasando Es más Otra vez Ojo Despréndela, despréndela, ¿escuchen? Se despega Pero no está pasando, no está pasando Para vosotros que no está pasando, alguien tiene algo que pueda, no encontrar a mí, alguien tiene algo que supere, es como una varita mágica, alguna cosa que podamos usar Harry World Algo Ah, ya, 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 ya Esta, esta Chapstick Chapstick, chapstick, Silvia Abre tu mano Quiero que te quedes con un pedacito de esto Eso, bueno, ahí está, quédate con eso Ojo, nada es verdad Uno, dos, tres Se va Ojo Espérate No, si sale No, no, no No, no Se da una carta Una sola carta ¿Qué carta has escogido? K de tréboles Adentro hay una carta totalmente recompuesta Está K de tréboles Le falta un pedazo ¡Saca tu pedazo! ¡Me echa el pedazo! ¡Qué falta! ¡Papá, guárdala! ¡Nada, no va a llegar!